Hola, ¿qué tal amigos? Soy Laura Cepeda de México y me da mucho gusto recibirlas aquí en mi casa para tejer nuevamente conmigo. Pues fíjense que ahora les voy a enseñar a tejer esto. ¿Cómo ven? ¿Verdad que me veo igual que la modelo? Es una frazada, es una frazada hermosa. A ver, es una como cobijita pequeña que es la que ustedes van a poder tener aquí en su sofá, la van a tener dobladita y cuando ustedes lleguen a descansar a su casa la pueden desdoblar y se la tapa. Vean qué padre se ven los colores. Ahorita les voy a enseñar a combinarlos y todo. Van a ver que les va a encantar. Es hecha gancho, es muy rápida y muy bonita. Ahorita para todas mis amigas de Europa que ya está haciendo frío o que ya va a ser frío, hay que prepararnos a mirar porque luego queremos tejer ya cuando está todo el frío y entonces sí, pues ya se agarran las prisas y ya no acabamos. Entonces vamos a prepararnos y vamos a tejer esta hermosa frazada. Vean qué bonita su punta. Está preciosa. A mí me encantó. Estos hilos con los que está hecho esta son los hilos de México. Les voy a dar los teléfonos. Acuérdense, todas mis amigas de Estados Unidos y de México pidan sus materiales. Es el 01-222-242-1206. Y acuérdense, la dirección de la tienda es 8 Oriente, 212 letra D. Es aquí en Puebla, Puebla y se llama Estambres Erika. Ahí las espero. Yo voy a estar este martes ahí para conocerlas, amigas. Vayan, sí. Hoy están los lunes, todos los lunes, pero en esta ocasión voy a ir el martes, el martes 15. ¿Qué les parece? Allá nos vemos, sí, para saludarnos y empezar a tejer esta colchita. Pues miren qué padre está. Yo las invito a que la hagan y pues vamos a iniciar cuanto antes, amigas. Les voy a dar la lista de materiales y les voy a dar los teléfonos de España para que todas mis amigas de España la tejan. Háganla, háganla. Queda preciosa. A mí me encantó, me encantó tejerla. Se disfruta mucho el tejerla. Aparte está muy rica, así como para que se queden. Hoy es domingo, entonces nos quedamos aquí en nuestra casa recostadas con nuestra colchita. ¿Qué les parece, sí? Pues las invito, pues empezamos, amigas. Miren, amigas, quiero que vean la frazada que les voy a enseñar a tejer. Se ve muy, muy bella. Vean los colores que yo ocupe para tejerla. Esta yo la tejí con hilo nieve que se pide aquí en México, ¿sí? Pero a ustedes les va a quedar bellísima con los hilos que ahorita les estoy recomendando. Vean qué bonita. Esta nos va a servir para ver la tele, para estar recostados en nuestro sillón o nuestra cama. Y tapárnoslas. Es una frazadita, es preciosa. Vean los colores. Ustedes pueden poner diferentes colores. Vean su puntada. Ahorita van a ver que es sencilla y vean su punta. Este va a ser un excelente regalo para que ustedes se lo hagan. Está preciosa. A mí me encanta, me encanta. Yo siempre la tengo aquí en mi sofá y cuando voy a tejer, me la pongo en mis piernas, me la tapo para ver la tele, ¿sí? ¿Ya vieron a la modelo? ¿Verdad que está bellísima? Pues que creen que ella es mi niña. Es mi hija, se las presumo. Pues miren, entonces esta es la frazadita que vamos a hacer. El material para elaborar esta cobija, vamos a ocupar 300 gramos de caleza de diferentes colores, ¿sí? Podemos, este casi siempre viene en matizado, bueno, también hay liso. Podemos escoger tres colores que más o menos combinen. Luego, 300 gramos de este estambre que se llama Nimbus o también se llama Andina. Es lo mismo, pero tiene su nombre. Aquí en México lo van a encontrar como Tamax. Tres colores que también yo escogí más o menos en cafecitos doraditos. Y 300 gramos de destello, ¿sí? Este destello es un hilo muy bonito que viene como con brillito. Como es un poquito más delgado que este, lo vamos a tejer en dos hebras, ¿sí? Ahorita vamos a ver cómo nos quedan dos hebras o una hebra. Entonces ya saben, son 300 de caleza, 300 de Nimbus y 300 de destello, ¿sí? En México van a pedir el Nimbus o el Nieve. Ahorita les voy a enseñar la cobija que ya está tejida con los hilos de aquí de México. Pero estos los pueden pedir ahí en España. Antes de que les dé la dirección, amigas, quiero decirle, por ejemplo, si ustedes le van a poner la punta de este color o de este o de este, de ese tienen que pedir dos estambres más porque la punta se lleva más, más estambre. Si no, no les va a alcanzar. Si quieren que predomine este, entonces de este pidan cinco. O si quieren que predomine de este o de este. El color que ustedes quieren que predomine no van a pedir 300, van a pedir 500 gramos, ¿sí? Para que les alcance, les va a quedar muy, muy bonita su colchita. Ahora sí, ya les voy a dar los teléfonos de España. Y la dirección es calle Galcerán, número 22, San Miguel de Contreras, Villa de Cabals. Y el teléfono, hablen por teléfono porque luego mucha gente va al almacén y no se encuentra a mi hija. Entonces hablen por teléfono y pónganse de acuerdo con ella. El teléfono del almacén es 93-172-4748. Y el móvil es 692-83-44-55. Todas mis amigas de Europa, de las Islas Canarias, de Holanda, de todos lados pueden pedir su material, amiga. Les llega hasta la puerta de su casa. Entonces llamen y pídanlo ahorita. Ahorita hay todos los colores, entonces no va a haber ningún pretexto para que ustedes puedan tejer esta frazada. Pues empezamos, empezamos. El tamaño que yo tejí, yo tejí 84 cadenas. Pero ustedes, por favor, hagan el tamaño que ustedes quieran. No la hagan muy grande porque entonces les va a quedar 15, va a ser muy difícil para moverla. Ahora, hay gente que le gusta grande, pues la puede hacer grande. Entonces yo les recomiendo que antes de tejerla, hagan una muestrecita de unas 30-35 cadenitas. Y ya ustedes miden cuántas de 35 es el ancho que yo quiero y esas son las cadenitas que voy a poner. Nada más que sí, si ustedes la van a hacer más grande, pues lógico que van a llevar más material. Entonces tienen que llevar más material dependiendo el tamaño que ustedes quieran hacer. Y ahorita esa que yo tengo que les enseñe tiene 86 cadenitas. Yo voy a hacer una más chica escala para que ustedes vean cómo está hecha la puntada. Porque realmente no tiene aumentos, no tiene nada. Todo va parejo. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Es muy importante que las cadenitas no las hagan apretadas, amigas. Porque luego les queda la cadenita así y el tejido así. Y se ve muy feo el inicio. Entonces deben de empezar a tejer flojito desde el principio. Yo lo voy a hacer con 20 cadenas. Hacemos 3 más para subir. Y miren, vamos a cargar 2 veces. Y contamos 1, 2, 3, 4. Y en la quinta metemos. Y vamos a hacer macizos de 4 sacadas. O varetos, como le dicen ustedes. Hay en unos lados que les dicen de una forma, otros lados que les dicen de otra. Otra vez. De estos macizos largos vamos a tejer 4. Entonces contamos 1, 2, 3. Y en el cuarto prendemos con medio punto. Y volvemos a tejer igual 4 cadenitas. Y otra vez acá. No los hagan tan apretados. Como que sueltecitos, amigas. Para que les quede bonito. No les quede muy acartonado su tejido. Ahora, también muy muy flojo, ¿no? Porque entonces se les suelta. Como es una prenda grande. Entonces ustedes tienen que enseñarse a moderar qué tanto le pueden hacer de flojito o no. Entonces más o menos. Para que nos quede un trabajo muy bonito. Entonces así nos vamos a ir tejiendo. Miren, son 4 macizos. Es la cadenita más 1, 2, 3, 4 macizos. Y prendemos. Acuérdense, esta siempre se nos cierra. Cuéntenla porque luego no me la cuentan. 1, 2, 3 y 4. Y así nos vamos a ir toda la vuelta. En mi cobija me quedaron 21 cuadritos. Y puse 86 cadenitas. Terminé mi vuelta. Me salieron 1, 2, 3, 4 cuadritos. Entonces ahora vamos a empezar así. Acuérdense que yo lo estoy haciendo a escala. Para enseñarles a subir y a terminar la vuelta. A ver, 1, 2, 3, 4 cadenitas. Eso es para empezar la otra vuelta. Y en este hoyito vamos a hacer nuestros 4 macizos. Sueltecitos bonitos. Ustedes pueden ir cambiando su hilo como les guste. Por eso ya les puse la que yo hice. Para que si quieren seguir el mismo dibujo lo puedan hacer. ¿Sí? Ahorita yo hice 4 vueltas de color marrón. Ustedes pueden empezar con beige. Pueden empezar con los cobres. Y le prendemos así. Y otra vez. 4 cadenitas. Ay Dios mío. Ya se me atoró. Perdón. Perdón, perdón, perdón. Ay, cómo quisiera que alguien me estuviera. O que hubiera un aparatito que nos estuviera sacando el estambre. ¿Verdad, amigas? Así nos apurábamos a tejer. A ver. 4 cadenitas. Y otra vez. Y ahora vamos a tejerlo en este primero. En nuestro cuadrito anterior. Vamos a tejer nuestros 4 macizos. 1. Ay, ya ven aquí ya me equivoqué. Nada más la había cargado una vez. 2. 2. 3. Lazada, lazada. Mete, saca, sacas 1. Sacas 2. Sacas 2. Y sacas 2. Ya que tienes tus 4. 1, 2, 3, 4. Más tu cadenita de inicio. Prendes aquí en el último del cuadrito que sigue. Miren cómo va quedando, amigas. Queda precioso. Aparte queda, me encanta esta puntada. Fíjense que esta puntada es muy bonita. Se llama petatillo. Mucha gente la inicia con un cuadrito. Yo también la sé hacer. Pero para esta frazada, a mí me encanta. Para esta frazada, a mí me encanta hacerla así. Queda bellísima. Van a ver que les va a encantar. Van a disfrutar mucho tejiéndola. Miren, amigas. El chiste de esta puntada es que si yo inicié con 4 cuadros, ustedes siempre tienen que tener 4. Entonces ya estamos. 1, 2, 3, 4. Quiere decir que ya tenemos que empezar la otra vuelta. Acuérdense que la mía, la grande, la que yo les enseñé, esa tiene 21 cuadritos. 3 y 4. Y volvemos a iniciar acá. Y de esta manera, amigas. No tienen pierde. Ustedes tienen que ir contando que sean, este, sus cuadros que ustedes pongan siempre los mismos. Van, este, contándolos cada vuelta. Porque si no, es muy fácil que ustedes puedan aumentar o que puedan disminuir con esta puntada. Cuando menos ven, ya en lugar de 21 cuadros, ya llevan 18 o ya llevan 25. No sé. Miren. Volvemos a iniciar igual y nos va quedando aquí en recto. Y va quedando precioso el petatillo. A mí me encantó. Vean. Vamos a terminar esta vuelta, amigas. Y les voy a poner el otro color para que vayan viendo cómo se ven los matizados. Ustedes tienen mucha creatividad. Prueben su creatividad. Porque luego quieren hacer exactamente como hace la maestra o como ustedes vieron en la revista o vieron en la imagen. Entonces, ustedes pueden ir usando su creatividad, ir cambiando los colores y jugando con ellos como ustedes quieran. Van a ver que se van a ver bellísimos. Todos los estambres están preciosos. Miren qué bonito. Ahí están 3 y 4. Y van prendiendo arriba, acuérdense. Vean qué belleza. A ver, quiero que vean, amigas. Vean, si ustedes hacen la cadena apretada, como les estaba mencionando al principio, esto les va a quedar así y su tejido así. Y se ve horrible. Entonces, la deben hacer flojita. Miren, a mí todavía hasta un poquito más flojita me hubiera gustado. ¿Sí? Yo ya llevo una, dos, tres vueltas. Entonces, ustedes van a ir cambiando sus hilos como les va a ir gustando. Entonces, ahorita vamos a cortar este. Acuérdense que las colitas largas, para que después las puedan, este, amarrar. Y vamos a empezar a tejer el caleza, que para mí es un estambre, preciosos estambres del bosque. Este, me encanta tejer este, este estambre. Es muy bonito, vean. Aparte, es calientito, es rico. Y queda tan bonito tejido, van a ver ahorita. Y hay unos colores tan bonitos. Chequen nuestro muestrario, amigas. Nuestras amigas de Europa tienen el muestrario de ahí del almacén de España. Este, que está muy, muy completo, está muy bonito. Chequen los colores y ustedes pueden hacer su propia combinación. Iniciamos igual, cuatro cadenitas y metemos acá. Miren, si ustedes quieren... Ay Dios mío, ya se me atoró aquí. Déjenme quitar la etiqueta bien. Vamos sacando el hilo. Lo pueden sacar de adentro, lo pueden sacar de afuera. Con ustedes se acomoden. El chiste es disfrutar su tejido. Ay, yo quiero tejer, ya quiero tejer. A ver. Ah, les iba a decir de la rematada de hebritas. Yo siempre acostumbro a que mis hebritas las tejo. Entonces las pongo por acá atrás. Y aquí encima de esto voy tejiendo para que de una vez se vayan rematando. Ay, porque luego a lo último es lo que más me choca el tejido. Bueno, todo me gusta. Pero el rematar, ay no, ya quisiera uno ver todo terminado, ¿verdad? Ya no rematar. Pero miren, aquí ya vamos pisando las hebritas y después ya no nos va a costar trabajo. Ya nada más se van cortando los pedacitos que queden. Allí llevamos, ay, ¿cuántos llevamos? Dos. Es la cadenita y dos. Dos cargadas. Tres. Hay mucha gente que puede tejer y platicar, pero hay gente que no. Que tienen que estar calladitas porque si no nos pasamos y cuando menos pensamos ya nos equivocamos. Pero a mí me encanta tejer y platicar. Disfruta uno tanto, ya saben, con su café, no, hombre. Están bonitos, pasan unos ratos muy bonitos. Pueden poner su música o su programa favorito y tejer o estar en silencio. A mí me gusta mucho disfrutar de mi silencio. Miren, ¿qué tal? No, hombre, es una combinación hermosa, ¿ya vieron? Bueno, ahorita no sé qué número sea este, pero si no, chéquenlo, chéquenlo en el catálogo. Miren, tiene marrón, verde, café, está precioso, me encantó. Vamos a tejer dos, tres, cuatro y otra vez. Ya vieron cómo de unos lados. Antes, no, hombre, esto del estambre. Si veían un pedacito más gordito que otro es, es un defecto. Ya no lo queríamos, lo cortábamos. Y ahora los estambres modernos, vean cómo vienen. Unos pedazos más gordos y se ve tan bonito en el tejido. Luce, ya no es como antes que todo era muy este, muy igual, ¿no? Ahora vean qué padre están estos estambres. Miren, aquí ya me tocó un pedacito gordo, aquí está más delgado. Y se ve muy bonito. ¿Cuántos llevo? Tres. Y cuatro. Y prendes acá. Vean qué bonito. ¿Ya vieron? Entonces, podemos hacer, este, por ejemplo, yo puse cuatro vueltas. A ver, déjenme traer mi frazada para que vean. Déjenme recoger aquí porque tengo el tiradero. Ahí voy, ahí voy. Miren, yo puse este hilo, se llama nieve aquí en México. Ustedes van a ocupar en España los otros, en Europa los otros, pero aquí en México. Bueno, también en muchos lados venden estos que ahorita les mostré. Yo puse uno, dos, tres, cuatro de marrón. Y luego puse beige, verde, beige, y hasta acá puse un matizado. Pero ustedes pueden poner, por ejemplo, cuatro de beige, tres de matizado, o una de matizado, una de liso. Si ustedes van a cambiar cada vuelta, no corten su hebra, nada más la suben. Yo hasta acá le puse el matizado, vean. Entonces, ustedes van a ir escogiendo los colores conforme ustedes van queriendo. Miren qué bonito. Ahorita yo les voy a tejer con caleza y luego les voy a tejer con el destello, que también es un color muy bonito, vean. Tiene un poquito de brillito. Entonces, ahorita, la combinación de estambres y de colores, eso va a hacer que se vea bellísima nuestra frazada. Entonces, ahorita vamos a hacer una combinación aquí con esos que yo les mostré. Miren, ¿qué les pareció? Cada quien ya le va a ir formando la greca que quieran. Yo aquí le metí el andina, unimbus, andina, unimbus, andina, y el caleza. Se ve hermosísimo el caleza. Ahora aquí le pueden meter el otro color de caleza, le pueden poner los colores de destello. Y, hombre, les va a quedar hermosísima su cobija. Yo ya les hice una muestra. Ustedes van a ir siguiendo el dibujo. Van a hacer el largo que quieran. Ahorita les voy a decir cuántas les puse de largo. La mía tiene 57 vueltas, la que les enseñé en la foto. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. Tienen que ir contando así. 6, 7, 8. Yo le puse 57 vueltas. Ustedes van a hacer el tamaño que ustedes quieran. Bueno, cuando ya tienen todo su cuadro grande, vamos a empezar a hacer la orilla. Es muy importante, amigas, que compren una bola más. Si yo le quiero poner la orilla de este color que aquí, entonces de este color voy a comprar dos bolas más para que me alcance para mi punta. Es muy importante. Entonces vamos a empezar. 1, 2, 3. Y aquí en la punta vamos a hacer. 3 macizos. Ay, perdón. Esos no los vamos a hacer de doble cargada. En la orilla ya la vamos a hacer nada más de una cargada. Entonces es 1, 2, 3. Ay, se me atoró mi hilo. Les digo, les digo. 3. Ahora, una cadena. Una cadena. Y luego dos más para hacer nuestro punto lagrimita, como dice la señora. Una cadena. Y hacemos nuestros otros 3 macizos aquí para formar nuestro abaniquito. Van a disfrutar tanto tejiendo estos, amigas. Van a ver, les va a encantar. La van a hacer rápido. Les va a quedar bien bonita. Y las señoras que venden las van a poder vender muy bien. Luego son 3 cadenitas. Y prenden en el piquito que sigue. Luego 3 cadenitas. Y en el piquito que sigue vamos a hacer otro abanico. Vamos a hacer el abanico y ya se los muestro para que vean cómo les va quedando. Esto ya es lo último. Ya cuando terminen todo su cuadro, esto es lo que van a tejer todo alrededor. Milagrinita. Una cadena. Y acabo aquí. Ahí está. Y acabo aquí y me abanico. Uno. Dos. Y tres. Esta va a ser toda mi orilla. Entonces, miren, les voy a enseñar cómo la fui prendiendo aquí en mi frazada que yo tejí. Miren, aquí la iba prendiendo en todos los piquitos. Aquí para dar vuelta ponemos como que dos juntas, vean. Y luego aquí un cuadrito prendía, un cuadrito, hacía mi abanico, otro cuadrito prendía, otro cuadrito. Van dejando de cuadrito en cuadrito. Solamente aquí en las orillas es donde se van nada más tejiendo en las puntas. Aquí vamos a ver del otro lado. Ay, Dios mío. La otra punta como le tejí también igual. Miren. Ustedes tienen que ir viendo la forma que les vaya quedando bien su orilla. Que no les quede ni hola nuda, ni jalada su colchita. Que les vaya quedando bien. Y este es su punto lagrimita. ¿Sí? Entonces así nos vamos a ir. Todo alrededor de nuestra colchita. Y nos va a quedar hermosísima, amigas. Hermosísima. Por favor, tejanla. Voy a tejer otro pedacito. Y ya las dejo para que ustedes disfruten su tejido, amigas. Pidan cuanto antes su material. No esperen. ¡Gracias por ver el video!